Aunque tu vida es errada, un héroe regresa al hogar. En InstaGaming, los juegos al mejor de los precios, si señor, a tope de Power. Muy buenas Jen, que tal, como estamos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a mi demás, a tope de Power. En el día de hoy vamos a hablar otra vez de Amazon y Anillos de Poder, pero tranquilos, tranquilos. No voy a tirar mierda a nadie, ni nada por el estilo, ¿vale? De hecho, mis vídeos diría que no son de estas polémicas, sino que son vídeos críticos hacia cosas que yo creo que están mal hechas de lo que van a ser la serie de Anillos de Poder, ¿vale? Pero sin más, sí que es verdad que no viene al caso. En el día de hoy vamos a hablar, voy a hacer un vídeo de debate, de comentar cosas sin más y sobre todo de algo que para mí tiene una vital importancia que es la visión corrompida que va a tener mucha gente cuando vaya a ver esta serie y no esté tan familiarizada con el mundo de Tolkien directamente porque no haya ley de los libros o porque venga de nueva, o sean noobies que se dice respecto a este mundo de fantasía medieval, ¿vale? Todos sabemos, sobre todo los que hayamos leído los libros, por cierto, los que no hayáis leído los libros tenéis dos opciones, como he dicho siempre. La primera opción y es la que yo preferiría que hicierais es que cogierais los libros y empezáis a leer y también aprenderéis de gente que no es que sepa más de vosotros, sino que es que directamente sabe de lo que habla respecto al mundo de Tolkien. Y luego la gente que no opte por esa opción tiene otra opción que es seguir sin leerse los libros, seguir defendiendo cosas con argumentos que son falsos, porque al no haberte leído los libros no sabes que lo que está diciendo es falso, y seguir insultando a la gente que defiende la serie, defienda los derechos y el legado de Tolkien, pues insultándole y defendiendo a una serie que no os debe nada ni nada por el estilo, ¿no? Esas son las dos opciones que tenéis, ¿vale? Dicho esto, voy a comentar temas de visión, temas de la visión de los libros de Tolkien actual o pasada ya, digamos, antes de que empezara todo este tema de anillos de poder, y la visión que habrá en un futuro de lo que es la Tierra Media y de mucha gente que actualmente no está tan familiarizada con ella, ¿no? Como sabéis, esto lo voy a centrar en un personaje en concreto, porque va bien, no por otra cosa, pero no creo que os quedéis con este ejemplo de Tarmiriel que vamos a ver en el día de hoy, sino tengáis la mente más abierta a todos los hechos, todos los errores de guión, a todas las inventadas narrativas que van a ver en la serie, personajes inventados, hechos inventados, momentos inventados, poner personajes donde nunca han estado, etc., ¿vale? No os quedéis solo con Tarmiriel y con el tema que vamos a ver en el día de hoy, porque será muy fácil que otras personas puedan tergiversarse mis palabras y ataquen a los fans de Tolkien, pues llamándoles la R-Word, ¿vale? R-A-Z-I-M, ¿vale? No lo voy a decir por si acaso, etc., ¿de acuerdo? Tarmiriel, como sabéis, tiene una representación, no diría que sea súper mega oficial por desconocimiento, no voy a decir algo que no sepa, pero sí que es verdad que hay ilustraciones que se parece, os acercan muchísimo a cómo Tolkien describía a Tarmiriel en los libros, ¿vale? Con el nombre Cuenya y tal, y básicamente era así. Tengo esta imagen aquí en medio, ¿vale? Pero os la voy a quitar, ¿vale? Aunque se vea aquí mal en el medio. Aquí, amigos y amigas, tenéis a Tarmiriel en todo su esplendor, ¿vale? Tarmiriel, que es un personaje que aparece en la historia de la Terra Mediana en general, sobre todo en el libro que nos pertoca en el día de hoy, la cual la narran o la explican, digamos, la describe el amigo Tolkien como alguien de piel pálida, muy melancólica y es la principal, digamos, espectadora de la caída de Númenor, ¿no? De cómo Númenor se corrompe por la llegada de Ar-Farazón, su primo, que la obliga a casarse con ella para ascender al trono y así usurparlo. Y después, cómo empieza a volverse zumbado con el tema de que encima cuando viene Sauron y le corrompe todavía más, ya tiene una mente perversa al amigo Farazón, así que solo le faltaba que venía Sauron a corromperle todavía más y ya empieza a esclavizar gente, empezar a liarse parda por ahí en un bar sobre todo, etcétera, ¿vale? Luego, posteriormente, llegará a la Calabez con el tema de la rebelión de los Edain que apoyaban a Ar-Farazón contra los Valar por el don de la larga vida y por querer y por desear más, ¿no? No quiero una larga vida, sino que quiero ser inmortal. Básicamente es el hecho que hace que los Valar pues digan, ah sí, pues venga, pum, mató a poco tu guisla. Y los pocos Edain que sobreviven, luego son descritos como Dúnedain y son descritos también con la piel más pálida que los del sur, que tampoco es que las tenga oscuras los del sur, sino que son más pálidos todavía los del norte, como ya hemos comentado una vez, con los ojos azules y sacios y también con el pelo negro, ¿vale? Qué casualidad que como veis Tarmeriel es así. Bien, pues ¿qué ha pasado con la llegada de Anillos de Poder? ¿Vale? Con la llegada de Anillos de Poder ha pasado lo siguiente. Tarmeriel, de repente, de tener la piel blanca, de tener la piel pálida, no blanc, no white skin, no, no. Pálida, que es en plan el rollo iniesta, ¿no? El rollo guisiluz, básicamente. Los ojos claros, azul grisáceo y el pelo negro, es lo único que efectivamente lo mantiene, pues ha pasado a ser alguien de otro estilo, de raza, podemos decir, o de estética diferente, ¿no? Como es lógico y fácil de ver. Entonces, antes de que haya gente que, como digo, haya tomado la segunda acción de seguir sin leerse los libros y de dedicarse a tirar mierda a los demás solo por defender el legado de Tolkien, deciros que no es cuestión del color como tal, sino que es cuestión de la inclusión forzada y del nivel de esa inclusión que vamos a tener en esta serie, ¿vale? ¿Para qué meter inclusión forzada cambiando personajes que claramente han sido descritos de una manera desde los libros, cuando realmente el propio libro, los propios libros, el propio mundo que está creado por Tolkien, ya por sí, ya es inclusivo, ya tiene una gran diversidad, no solo de razas, sino también de etnias, de colores de piel, etc., en general hablando, y también qué necesidad hay de hacer estas cosas cuando, pues ya tienes un mundo creado por una persona de hace años que ya es inclusivo, ya es inclusivo, ya es diverso, y en este caso ya es representativo de una sociedad, quizá no la actual, pero sí que sociedad humana dentro que cabe amplificada a lo que viene a ser un mundo de fantasía medieval, ¿vale? Cierto es, hay malos y hay buenos en todas las historias, siempre hay malos y siempre hay buenos, pese a que depende de la interpretación de las personas, puede que incluso les llegue a molar o sentirse representadas más con la gente mala que con la gente buena, o sea, no es algo malo que los negros, por así decirlo, de Harad o la gente con piel oscura de Harad sean malos, no tiene por qué ser algo malo como tal, ¿vale? Tú te puedes sentir representado por ese pueblo igualmente, de hecho, la gente lo ha hecho en lo largo de la historia. Bien, ¿qué pasa? que la idea que tenemos los fans de los libros de Tolkien hasta ahora de Tar Miriel era la que hemos visto anteriormente, pero es que ahora las ilustraciones que está haciendo la serie la gente respecto a la serie que a lo mejor no está tan familiarizada con lo que es la lectura de los libros o simplemente inconscientemente está sintiéndose atraída por este tipo de cosas, está sin querer por desconocimiento, está apoyando, está colaborando en la destrucción del legado de Tolkien y esto es una palabra bastante fuerte, ¿no? Destrucción del legado de Tolkien Cuando digo destrucción del legado de Tolkien sé que va a haber gente que haya leído los libros que va a mantener su visión sobre el mundo de Tolkien, pero la razón principal por la que ya hago vídeos de anillos de poder es para minimizar el daño que va a hacer la serie a la gente que no esté tan familiarizada desde un principio con la Tierra Media hay gente que no ha leído los libros, que hubiera visto las películas así un poco de por encima y que en este caso, por si hago novedoso, sí que está súper súper emocionada con esta serie y digamos que todo lo que vaya a ver en esta serie se le va a quedar en la retina del subconsciente el resto de la puta eternidad y va a estar expandiendo la palabra no de Tolkien sino la palabra de Amazon sobre la Tierra Media y por lo tanto tergiversando, alterando y perjudicando al legado de Tolkien De ahí que diga que están los que defendéis la serie y los que vayáis a verla con la intención de aprender algo en ella, estaréis colaborando en la destrucción de la Tierra Media ¿Vale? Hasta la destrucción de la Tierra Media que conocemos hasta ahora, ¿no? Más bien ¡Qué demoro! ¿Qué pasa? Las ilustraciones que hemos visto recientemente, ¿de acuerdo? De la Tierra Media, voy a poner un par de ilustraciones En este caso de Tarmirial, repito, no centréis vuestra... No quiero que os centréis en Tarmirial, esto es un ejemplo Tarmirial es un simple ejemplo de lo que va a pasar, de lo que está pasando, ¿vale? Pero no os quedéis solo con Tarmirial, en plan Hostia, se ha vuelto loco porque en Tarmirial la han representado de otra manera No, no, es que no es solo Tarmirial, es todos los personajes que van a estar mal interpretados Mal representados, y no solo personajes, sino también eventos, narrativa La de todo un conjunto de cosas que ya hemos comentado hasta ahora que van a hacer un daño tremendo, ¿vale? Sobre todo la gente que no haya leído los libros y que vaya a tomarse esto como algo canon, ¿vale? Que va a haber, va a haber mucha gente que va a pasar eso, ¿vale? Como veis, estas son las ilustraciones actuales de lo que es Tarmirial, ¿vale? Ya Amazon ha conseguido tergiversar la visión de un personaje Y convertir un personaje que Tolkien creó de una manera en algo totalmente opuesto Quizás sigue teniendo la misma personalidad, melancolía, tal No débil, no débil como tal, sino muy fuerte mentalmente Una gran personaje, pero ya digo, ¿no? Consciente de la caída de Númenor y principal espectadora de, como digo, su final de eclive, etc Y como veis, pues habrá fans, no de la Tierra Media, sino de Anillos de Poder Que van a colaborar en seguir tergiversando En seguir corrompiendo lo que es el legado de Tolkien Con visiones totalmente adversas de lo que realmente el escritor quiso dar en su obra Y esto es solo el principio, ¿vale? Esto es solo el principio Esta es la visión de Tolkien Esta es la visión de Amazon Esta es la visión de Tolkien Esta es la visión de Amazon Y por lo tanto De los fans de la serie Que vais a ayudar A que esta visión Deje de reconocerse Y esta visión Pase a ser la oficial No de Tolkien Sino de los fans de la Tierra Media De la Númenor de Poder No de la Tierra Media ¿Y qué pasa? Hay muchos que me decís Oye, Mark Pero esto tampoco te lo tomes así Oye, habrá gente Que habrá leído los libros Y seguirá pensando Que Tarmeriel era de Ted Clara Pálida y tal De nuevo No centremos el debate En Tarmeriel ¿Vale? Es un ejemplo ¿Vale? Pero la realidad Es que va a haber Una división En la comunidad de la Tierra Media Tremenda Entonces mi Mi El objetivo de este canal Al hacer vídeos de esto Es intentar minimizar el daño Que va a crear Esta mala interpretación Esta pésima interpretación No porque no hayan leído los libros Sino Por voluntad propia de Amazon Queriendo Está tergiversando Las palabras de Tolkien Está Corrompiendo la visión del escritor Para Vender Pues eso, ¿no? Otro tipo de mensajes Que la gente Que no haya leído los libros Y que vaya a ver esto Con grandes Con gran expectación Pues se va a comer Con putas patatas Y va a estar luego Repitiendo Por otros lados Corrompiendo Ampliando la corrupción Por todos lados ¿Vale? Y vas a tener Una comunidad Que hasta ahora Yo pensaba que Era la mejor comunidad Del mundo La de la Tierra Media Dividida Por el simple hecho De los fans Que hasta ahora Han dicho que habían leído Los libros Y no es verdad Que como digo Tenéis dos opciones La hemos comentado Al principio Leer los libros Y aprender de gente Que sepa O Seguir sin leer los libros Y apoyar A Amazon Y a la Visión tergiversada Y corrompida Que está expandiendo Y ya está Realmente No tengo un canal Super mega grande Como para que esto Valga la pena Quizá Diréis Si no te ve nadie ¿Qué vas a hacer tú? Por ejemplo Y yo lo que pediría Es A la gente que de verdad Tenga poder De informar Porque no influenciar Al final la gente Yo creo que tiene cerebro Lo cual Influencer Tampoco creo que sea Un término Que se pueda llegar A usar En este caso La gente que tenga poder Para informar La gente que tenga poder Para educar A la gente De verdad A otras Muchas personas Los que sean referentes Para muchos Y que últimamente Están dejando de serlo Precisamente por Defender La serie Y por Indirectamente Apoyar O colaborar En seguir Destruyendo El legado De Tolkien Que se den cuenta Que por muchas veces Que te vayan a invitar Por muchas veces Que te vayan a enseñar Conteo exclusivo La verdad Es que estás colaborando Con Amazon Para destruir El legado Y la visión Que Tolkien Había dado A su obra Entonces Yo te pido a ti A ti en concreto Si estás viendo Si estás viendo esto Que Tío Dejes de hacer eso Tío Deja de De intentar explicar Los errores Que son errores Tío No se pueden explicar No puedes buscarle La No puedes buscarle Ahí como darle La vuelta a la situación Y tú tienes poder Para Tú tienes el poder Tío Tú tienes el poder Y la influencia Para Para hacer algo más La verdad Y empezarán a A currar Empezarán a defender El legado de Tolkien Y no el legado Que quiere Amazon Que la gente piense Que es el de Tolkien ¿Vale? En fin Espero que os haya gustado El videíto Esta es la verdadera razón Por la que hago vídeos Porque va a haber gente Que vaya a ver esta serie Con ganas Que vaya a ver esta serie Pensándose que va a ver Algo canon Algo que Tolkien Quien ha bendecido Algo que Que de verdad A los fans amamos Y realmente Pues está No puede estar más equivocada ¿Vale? También os digo Que este vídeo Quizá no vaya a llegar nunca A la gente A la cual va destinada Que es precisamente Lo que os digo yo La gente que lee los libros Ya sabéis De lo que estoy diciendo yo No estoy dándoos Información nueva Este vídeo Este tipo de vídeos Va destinados a la gente Que no va a verlos Es una cosa Es así El mundo es así Entonces yo Si conocéis a alguien De vuestro entorno Que no haya leído los libros Y que por lo que sea Tenga esperanzas En que la serie vaya A mostrar algo Que nunca haya visto Que realmente nunca Lo habrá visto Porque se lo habrá inventado Realmente Los amigos de Amazon Y tal Pues le agradecería Que pasara este vídeo O que compartieras El vídeo con gente No que ya haya leído los libros Que tenga la misma opinión Que nosotros Sino con gente Que no haya leído los libros Y que vaya a ver Con gran expectación Como Amazon Tergiversa Como Amazon Corrompe Y como Amazon Destruye El legado Y la visión De Tolkien De su escritor De su Del creador De la Tierra Media ¿Vale? Sin más Espero que os ha gustado este vídeo Y no os ha gustado En el siguiente ¿De acuerdo? Hasta la próxima Deu 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 Chavales Déeme que pensáis En comentarios Por cierto Que yo siempre os leo Y os contesto ¡Suscríbete!